...de Sanidad y específicamente del Servicio Penario de Salud puede contribuir... ...de ahí que el título debe pasar. Teidela quiere agradecer a Carmen Martín... ...de enfermedades raras y dentro de esa estrategia que el Ministerio publicó con Teidela... Bueno, vamos a empezar. Tenemos un call center propio, proyecto de web de escucha activa, donde profesionales y ciudadanos pueden presentar proyectos para mejorar cómo se oye cuando pasen en el hospital. Primero, para que eso no pase y segundo...